Hoy es lunes, lunes 12 de abril del 2021, 12 días de este, el cuarto mes de este año difícil, complicado y preocupante. Mes y año que han iniciado de verdad en todos los sentidos, en todos los aspectos, difícil, complicados y preocupantes. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud con esta pandemia, que créame, se esperaba por este periodo vacacional de Semana Santa, se esperaba consecuencias serias, se esperaba un repunte de verdad allí, pues más preocupante. Pero, afortunadamente, hasta ahorita se ha mantenido, pues todo bajo control. Hasta ahorita, afortunadamente, no se han visto los rebrotes que se esperaban, lo que se tenía pronosticado. Pero sí ha habido, por supuesto que sí ha habido contagiados, sí ha habido, pues, algunos, algunas personas que se han sumado a estas estadísticas, precisamente por estos tiempos, por estas vacaciones. Incluso hay personas, y lo digo de verdad y con todo el respeto del mundo, personas que, pues, se encontraban, o están todavía allí bronceados, algunos con la piel un poquito afectada, porque, pues, no utilizaron luego los bloqueadores solares, o lo que usted quiera, de, pues, de playa, de disfrutar, de, precisamente, de estas las playas de nuestro país. Y están contagiados, están, de hecho, hay una persona, cuanto menos, que, de la cual yo tengo conocimiento, que después de regresar de playa, regresó mal. Y ahorita, en estos, en estos momentos, espero, primero, de verdad, que todo salga bien, que le vaya bien en todos los sentidos en este aspecto de, tema de salud, pero está intubado, lamentablemente, las cosas así. Y bueno, estamos en pleno proceso electoral, estamos ya en campañas, ya arrancado por allí las campañas, usted lo sabe, ya, van dos semanas, dos semanas, en sí, de, pues, de campaña. Son, ya, ha arrancado este proceso electoral, pero en algunos lugares, en los principales, bueno, en estos, en estas comunidades indígenas, dicen no, no a las elecciones. Algunas comunidades dicen no permitirán partidos políticos, no permitirán que se lleven a cabo elecciones. Es el caso de Nahuatzen, es el caso de esta comunidad de la meseta purépecha, que después del cansancio, después de que las autoridades del gobierno del estado de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, pues, los ha, de verdad, tratado mal en todos los sentidos. Incluso allí, en este, en este municipio, de allí es un político, un personaje que es de los de mucha confianza, de los del equipo de Silvano Aureoles Conejo, me refiero a Martín García Avilés, quien ha ocupado varios puestos, ha sido, incluso ha ocupado puestos de elección popular, e incluso ha sido funcionario en esta administración de Silvano Aureoles Conejo. Fue, sí, el representante de los, de los, sí, de los pueblos indígenas. Fue representante, pues, no de los pueblos indígenas, más bien, de este Instituto Michoacano de los Pueblos Indígenas. De manera oficial o institucional, él ha sido el representante en ese sentido para tratar de tener el control, de tener el control con los indígenas, con la cultura michoacana. Y no nada más michoacana, porque en Michoacán, bueno, hay dos, tres culturas, pero ya son nacidos en el estado de Michoacán. Por el lado del oriente del estado de Michoacán, allí se encuentra asentada la cultura de los otomíes. Los otomíes que son del estado de México, pero ya, obviamente, con habitantes de Michoacán. Pero, así como usted lo escucha, Martín García Avilés dio mucho, pero mucho de qué hablar, mucho de qué desea. De verdad, los propios indígenas, los propios habitantes de Nahuatlzen, hablan de este personaje a quien no lo quieren ver, y que incluso él ni siquiera se puede parar, ni él ni el resto de su familia, allí en Nahuatlzen, en su pueblo de origen, en su lugar natal. Así como usted lo escucha, porque no cumplió, se burló, e incluso dicen, señalan de él, junto con el gobernador del estado de Michoacán, sin Martín García Avilés, ser los autores intelectuales y demás de los movimientos, las incursiones por parte de la policía Michoacán, las incursiones a las diferentes comunidades indígenas para tratar de quererlas someter, donde incluso llegaron a perder la vida algunos habitantes de Agantepacua, esta comunidad también indígena del mismo municipio de Nahuatlzen, Michoacán, donde incluso se encuentran presos varios habitantes de allí mismo y dicen ellos, los llaman presos políticos, porque fueron detenidos de manera arbitraria por las autoridades de el estado de Michoacán por instrucción del propio gobernador de la entidad Silvano Aureoles Conejo. Así lo dan a conocer los propios habitantes de de allí, de Nahuatlzen, Michoacán. Ellos han luchado durante décadas, han llevado a cabo una lucha por problemas de tenencia de tierra, pero además allí mismo han llevado a cabo una lucha porque el propio gobierno del estado de Michoacán desconoce desconoce al consejo indígena del pueblo porque simplemente dicen no no quieren que el consejo indígena lo conforme gente que donde no esté o no forme parte a quien no quieren a Martín García Viles o la familia de García Avilés de este político. Así como usted lo escucha, han desconocido o han intentado desconocer al consejo indígena de allí de Nahuatlzen por instrucción del propio gobernador del estado de Michoacán. Los mismos habitantes de allí lo dicen, pero por todo ello y por muchas cosas más por abusos y arbitrariedades del propio gobierno del estado de Michoacán a quienes repito los ha ignorado a quienes ni siquiera los ha tomado en cuenta dicen no quieren y no permitirán por allí partidos políticos en este proceso electoral vamos a ver si por allí producción ya nos tiene nos puede apoyar producción con este tema veamos veámoslo nos dimos cuenta que el mismo estado estaba coludido y que estaban apoyándolos entonces a final de cuentas no nos quedó de otra más que unirnos como comunidades hermanas y todos luchar por nuestra libre autodeterminación y presupuesto directo lamentablemente eso de la libre autodeterminación lo decide el pueblo y se hace porque se hace lamentablemente el presupuesto directo no el presupuesto directo se ha tenido que apenear en tribunales se ha tenido que enfrentar en diferentes escenarios al gobierno del estado y al gobierno municipal impuesto en estos tres años últimos tres años impuesto porque como lo acabas de mencionar aquí no hubo elecciones en el año 2018 eso para nosotros es motivo de orgullo y precisamente volvemos a lo que desde 2015 nos planteábamos libre autodeterminación no partidos políticos presupuesto directo que son temas completamente diferentes y que con el paso del tiempo hemos tenido que ir conociendo y que gracias a Dios nos hemos podido hermanar con nuestros vecinos de todo el municipio hablabas de muertos nosotros tenemos que agradecer mucho al universo a Dios y a nuestro patrón San Luis Rey que no tenemos un muerto aquí en Nahuatl por toda la lucha excepto a un bebé que falleció prematuramente cuando la guardia nacional disparó a los comuneros y comuneras el 14 de enero del 2020 el año pasado lamentablemente pues es así como usted lo escucha de los propios habitantes de los integrantes del consejo indígena de Iden Aguatzen dicen no habrá elecciones no quieren en este caso no quieren partidos políticos no quieren partidos políticos en allí en Aguatzen Michoacán recordemos que en el pasado proceso electoral los propios habitantes de Aguatzen e incluso quemaron las oficinas quemaron las oficinas de los partidos políticos en este municipio por cuestiones similares donde el propio gobierno del estado de Michoacán pues luego los ha ignorado pero bueno así así como usted lo escucha hablando del gobierno de Silvano Aureoles Conejo porque es este gobierno el que dicen los ha violentado en todos los sentidos quien ha abusado del poder en todos los aspectos quien ha querido someter a los pueblos indígenas a los pueblos a los pueblos originarios pero bueno allí están así están las cosas los propios habitantes dicen que mientras fue secretario de gobierno carlos herrera que ello se acercaron a él lo buscaron para tratar de pues ver y mejorar y a ver si el propio secretario de gobierno en ese entonces carlos herrera techo igual les daba solución a sus demandas pero este se burló de ellos dicho por los propios indígenas dicho por los propios habitantes de Nahuatzen así las cosas difícil y complicados y vamos a ver cómo se pone cómo se ponen las cosas en este proceso electoral porque también los habitantes de allí de Nahuatzen dicen hablando de los integrantes del consejo indígena de que el gobierno del estado de Michoacán ha utilizado su propia estrategia comprando pagando utilizando a terceros con dinero con recursos para buscar que una parte que en muchas de las ocasiones por lo que dicen ellos mismos no son ni siquiera habitantes de Nahuatzen pero que van a buscar y exigir el que si haya elecciones y esto puede crear puede llevar a cabo que se registre un enfrentamiento en Nahuatzen vamos a estar muy pendiente muy pendiente precisamente de este de este tema porque las cosas no pintan bien en Nahuatzen en Michoacán y bueno hablando de otro tema de la corrupción del tema que de este tema de este cáncer de esta pandemia que no se combate de esta pandemia que al contrario el propio gobierno del estado de Michoacán pareciera que lo fomenta pareciera que es híjole créame que incluso lo he dicho en repetidas ocasiones que para formar parte de este gabinete uno de los requisitos es ser corrupto y de verdad hemos visto por allí incluso usted puede ver un video en en las diferentes plataformas de 90 grados como elementos de tránsito estos elementos a cargo de Jorge Alvarado cerrato el más corrupto en la historia de tránsito del estado de Michoacán someten intentan someter a una persona pues ya adulta y mujeres que intervienen buscando que son que estuvieron viendo allí el abuso de los elementos policíacos al tiempo de intervenir y pedir que no se lo lleven o que les llegan una explicación también son agredidas por los elementos policíacos allí se ve la desesperación de cómo tienen que cumplir los elementos de tránsito con la cuota que les exige Jorge Alvarado hace rato con la cuota tanto económica como para remitir vehículos porque cuanto menos están obligados a remitir a los corralones particulares tres vehículos por elemento de tránsito diariamente así como usted lo escucha un tema del cual también ha dado mucho de que hablar donde aquí en este estudio hemos escuchado los testimonios de diferentes víctimas señalando denunciando estos pues atropellos estos abusos y estos hechos de extorsión por parte de tránsito del estado de Michoacán y por otro lado los abusos de por parte de las grúas particulares de estas empresas aliadas de Jorge Alvarado Cerrato grúas Juárez y grúas allí las grúas Zacapu Monarcas estas grúas que de verdad abusan abusan en el cobro del arrastre a pesar fíjese del arrastre de sus vehículos a pesar de que se ha legislado en ese tema de que si los diputados de la 74 legislatura por allí aprobaron el no que no se estuviera abusando el que el propio gobierno se encargara de estos temas de los arrastres de los corralones y demás a pesar de ello de incluso revisar ordenar que se revise estos asuntos no se ha hecho nada en lo absoluto los propios las propias empresas y los de tránsito siguen haciendo sus propias prácticas siguen abusando siguen extorsionando de manera descarada así como usted lo escucho y le lo escucho y le digo que incluso han violentado han golpeado han llegado a golpear hasta mujeres así las cosas lamentablemente en el estado de Michoacán pero bueno vamos a estar muy pendientes muy pendientes de este tema de este proceso electoral que se irá dando mucho de que hablar porque ¿sabe qué? los tribunales electorales han dado el fallo han dado respuesta han dicho que le regresan le regresan las candidaturas tanto al profesor Raúl Morón Orozco como candidato gobernador por Michoacán como a el propio Félix Salgado Macedonio candidato gobernador por el estado de Guerrero ambos por Morena así que el propio Instituto Nacional Electoral ahora tiene que pues hablar decir imponer multas porque esa fue la instrucción de los tribunales de que impongan la sanción una una sanción financiera vamos a estar muy pendientes porque aquí las cosas cambian cambian en particular en el estado de Michoacán cuando por ahí había candidatos o cuando menos un candidato que decía ya tenía el triunfo en su bolsa asegurando y buscando diciendo de que el candidato opositor que tenía las preferencias y que tiene las preferencias y la mayoría de la aceptación de los michoacanos ya estaba fuera que ya estaba pues decían ellos eliminado pero bueno vamos a ver a ver cómo se ponen las cosas en este proceso electoral ya son seis seis los candidatos a gobernador en el estado de Michoacán y bueno vamos a hacer